Bueno y por cierto sobre este tema nos vamos a Salvador, vía Skype tenemos a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico de El Salvador. Señor Roberto, bienvenido. Muchas gracias Gustavo por la oportunidad de darme de estar con ustedes. La situación alarmante en estos momentos en El Salvador, toda vez que se conoce que ya el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema ha declarado, ha rechazado el presupuesto de 2017 y además pone una serie de medidas para controlar el gasto público. ¿Cómo ve la Fundación para el Desarrollo Económico de El Salvador esta noticia? Bueno, mire, creo que lo que ha hecho la sala de la Constitucional de la Corte es enderezar algo que normalmente se hacía de forma torcida, que es, digamos, poner los presupuestos de una forma equilibrada, pero artificialmente, tratando de sobreestimar ingresos y subestimar gastos de tal forma que solo requiera, dado eso, no préstamos, entonces no va por la mayoría calificada de 56 votos, sino que al ir equilibrado, sin necesidad de préstamos, pues entonces solo es con mayoría simple. Entonces los gobiernos, para evitar que la oposición, lo que normalmente hace este artificio presupuestario de sobreestimar los ingresos y subestimar gastos, entonces no mete todos los gastos que son y pone más ingresos de los que son. Y entonces la sala, al ver que no metía, digamos, gastos como por ejemplo el pago a las pensiones, que es un compromiso, es un derecho adquirido por los pensionados, al ver que tampoco metía otro gasto como subsidio, que ponía un dólar o mil dólares, más cuando son millones. Entonces, al ver esto la sala lo que ha hecho es decir, mire, este presupuesto tiene que ajustarse. Pero ¿cómo llega a aprobarse un presupuesto de esta forma, con la realidad que se vive actualmente en el país y de una forma ficticia llegan a aprobarlo? Porque consideran que más adelante ellos pueden encontrar, digamos, formas para conseguir los votos. Pero ¿y no se imaginaron que iba a llegar a esta situación ya de iliquidez en El Salvador? Exacto. Lo que pasa es que lo que se ha hecho, incluso en otras ocasiones, se crean hasta presupuestos extraordinarios, porque recurren, por ejemplo, en El Camino, van recurriendo a las letras del Tesoro, digamos, para conseguir dinero. Entonces, venden estas letras normalmente a los bancos y entonces consiguen los fondos adicionales. El problema es que ahora, digamos, ya los riesgos de estos letes son muy altos. La deuda sobre estos letes es muy alta y entonces ya, digamos, ese chorro, por decir así, está bastante agotado. Lo mismo estaba agotado lo que es con la otra noticia que ustedes daban de usar los fondos de los ahorros de pensiones. Antes era el 30%, después no alcanzaba el dinero, lo subieron al 45% y la última medida al 50%. O sea, el gobierno puede, digamos, usar, digamos, a través de la emisión de unos certificados, obligar a las administradoras de pensiones para que, digamos, compren estos títulos y subieron al 50%. ¿Cuál es el futuro de las pensiones en El Salvador, entonces, con todo este escenario? Mire, son insostenibles, definitivamente. Creo que todos coinciden que son insostenibles. Ahora hay distintas perspectivas. El gobierno lo ve más como un problema de caja, de si quiere tener dinero de los trabajadores para salir del apuro de la caja, porque estamos en una situación bien difícil. Ya caímos una vez en impago en abril. Hay otra perspectiva que es, bueno, hagamos una reforma integral donde corrijamos, digamos, las condiciones de insostenibilidad de este sistema, que realmente ya no es sostenible por varias razones que podemos discutir en otro momento, ¿no? Y se necesita una reforma integral. Y, de hecho, hay varias propuestas. El gobierno ha propuesto, originalmente, ha presentado un sistema mixto, ya cambió y dijo que no, ahora es una especie de fondo mixto. Hay una iniciativa gasolina que ha presentado la propuesta, trabajadores de otro lado afines al gobierno, otra. Digamos, está en esa discusión, pero sin necesidad de entrar en esto, el gobierno dijo, bueno, mejor en lo que negocio y arreglo alguna reforma integral, porque tengo problemas en la Asamblea. Para que me lo prueben, yo voy a usar, digamos, un 5% más, que son más o menos 500 millones, para enfrentar, pues, mis compromisos con los pensionados del antiguo sistema y algunos del sistema actual, ¿no? Señor Rubio... Es un hecho con el gobierno. Señor Rubio, vemos que usted también está vinculado a Transparencia Internacional en El Salvador, específicamente en el capítulo de El Salvador. ¿Cómo está manejando en los actuales momentos la situación con la ley de extinción de dominio, que recientemente fue aprobada también en el Congreso en El Salvador? Bueno, mire, de hecho, hasta hace, digamos, unos meses atrás se aprobó una buena ley, que posiblemente necesitaba algunas mejoras, afinamientos, pero, digamos, las personas que aquí, de alguna manera, protegen a los corruptos y promueven la impunidad, aprovecharon eso para elaborar una ley de extinción de dominio que prácticamente es un chaleco antibalas para los corruptos. ¿Cómo un chaleco antibalas, señor Rubio? Es decir, digamos que prácticamente, digamos, esa ejecución sobre los bienes de las personas que están siendo investigadas por narcotráfico, por corrupción, por ejemplo, ahora tienen solamente un año para demostrar que ellos son, digamos, que ese dinero que tienen es mal habido. ¿Y esto puede afectar el desarrollo también de la economía, del futuro de El Salvador? Bueno, sí, en la medida en que la corrupción, que aquí es alta, pues prosigue y resta recursos para el desarrollo definitivamente, pero lo que se está haciendo es blindar, de alguna manera, como digo, a los corruptos, a las personas que están siendo juzgadas, que ahora sus bienes, mientras son juzgadas, a diferencia de la ley anterior, pueden disponer todavía de sus bienes, pueden mover sus bienes a sus familiares, pueden disponer ese dinero para comprar jueces. La ley, como digo, si en un año no se logra terminar el juicio, se archiva para siempre, se da como cosa juzgada, es una cosa inconcebible lo que han realmente hecho y está poniendo incluso en riesgo mucho la ayuda norteamericana. El Salvador que ha puesto como un punto central el tema de la lucha y el combate contra la corrupción sobre la impunidad, y aquí estamos mandando señales al revés. Bueno, agradecido, de verdad, señor Rubio, por todas las informaciones que nos ha aportado y también por el trabajo que realiza la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico en El Salvador y también su trabajo y sus aportes a transparencia internacional en su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable de parte de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era el señor Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación para el Desarrollo Económico de El Salvador, hoy hablando también de temas importantes para esa nación y toda Centroamérica. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.